Hola, este video no te lo podes perder. Contame, ¿cuántas veces se te ha roto un termo en el momento que más lo necesitabas? Estimo que a lo largo de tu vida muchos termos se te tienen que haber roto. Por eso te recomiendo no te pierdas este video. Te voy a mostrar un secreto de cómo cuidar y que te dure mucho tiempo el repuesto de tu termo. ¿Con este anillo pretendes que un termo te dure al momento de caerse? No te preocupes, presta atención a esta idea que voy a mostrar. Atención con este anillo de silicona blanco. En este tipo de termos hay que controlar de que la boca del repuesto asiente muy bien en esa silicona blanca para que no haya pérdidas internas. Si no, hay como una especie de derrames de líquidos por dentro del termo y eso hace de que junte olor y pierda agua por fuera del termo. Hay que amañarse un poco como para poder revisar de que el repuesto coincida perfecto. En algunos termos esta tapa suele tener una contra rosca para poder ajustarlo bien y que quede sin juego el repuesto de vidrio. Como se puede apreciar, no es muy buena la protección que traen originalmente los termos y a la menor caída se rompe inmediatamente el repuesto. Ahora sí, ahí va el secreto. Bolsas, muchas bolsas. Utilicé más de 30 bolsas, todas a presión. Te recomiendo que sigas viendo este video. ¿Por qué? Y bueno, porque es lo más probable que te dure mucho más tiempo un repuesto de termo. Bueno, no es la receta infalible. Pero lo más probable es que te dure mucho más que si está sin ningún tipo de protección. Se viene el momento de qué es lo que voy a hacer con ese anillo blanco. En algún caso lo he tirado, pero esta vez lo voy a aprovechar porque suma al momento de generarle internamente protección a este repuesto de termo. Bolsas y más bolsas. Muchísimas bolsas. Cuanto más bolsas y con más presión, mejor. Cuidado con ese piquito que tiene el repuesto, que es por donde se hace la succión. Cuando lo fabrican para hacerlo al vacío. Bueno, eso al momento de cargar cada bolsa es bastante filoso. Tener cuidado con eso, por favor. Me cansé de hablar. Lo que sí no me canso es de agradecerte que visites este canal. Que le des un pulgar arriba si te gustó. Que lo compartas. Y que bueno, puedes dejar ideas, consultas. Y las voy a tratar de responder a la brevedad. Aprovecho este momento para agradecer a todas las personas que se han suscripto al canal. Gente de todo el mundo. Muchísimas gracias. Esto de la cinta de embalaje es una innovación. Lo hago para que en tal caso no se mueva la última capa de bolsas. Y bueno, lo estoy poniendo a prueba. De todos modos, sin eso funciona muy bien también. Una recomendación. Esa contratapa que asiente sobre el vidrio sin ninguna bolsa de por medio. Y vuelvo a repetir. Se ven como unas especies de aletitas en la tapa. Eso suele venir en algunos termos con una rosca aparte. Como para regular ahí cuando se cierra. Se puede regular aparte en algunos termos con una contra rosca. Este no, es fijo. Pero anda muy bien. En otra etapa le pongo un poco más de bolsas por ahí arriba. En el auto, en los colectivos, en viajes. Muchísimas veces se me cayó el termo con agua hirviendo y no se rompió. Esa es mi experiencia. ¿Y qué ocurre en un viaje, en un colectivo, por ejemplo? Una frenadita y se escucha puff. Y empieza a correr agua por el piso del colectivo. Bueno, chau, un termo, listo. Espero que no sea tu caso. Bueno, hay termos que valen muchísimo dinero. Y son de acero y son de marcas muy reconocidas. La idea es que con un termo sencillo, un termo de los que más se utilizan, se pueda lograr de que dure mucho tiempo con bajo costo. Muestro de nuevo la base. Es bueno que asiente entonces directamente el plástico con el vidrio. Y esto suele ser a veces regulable. En este caso es fijo y anda muy bien. Ahí venía la estampilla de importación. Se viene la prueba. Atención, después de esto lo tiro al termo. ¿Será que se va a romper? ¿Tiene agua hirviendo? Esperemos que no. Un día hice una prueba y se me rompió. Y bueno, estimo, lo tiré de muy alto quizás. Siempre tener mucho cuidado con los termos. Ahora sí, saludos y hasta el próximo video. Chau.